Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Hernán Malatini, yo soy el subdirector del hospital Cuyen y quería contarte que estamos en un momento realmente importante de esta pandemia de COVID. Te quiero pedir que no circules innecesariamente, eso no solamente aumenta los contagios COVID, sino también que aumenta el número de accidentes y como vos sabés, este es un hospital de atención de urgencias. El andar en moto, el tener un accidente en la vía pública, está ocupando camas que nosotros realmente las necesitamos. Las tenemos, las estamos cuidando, las estamos cuidando para ustedes. Como sociedad, les pido por favor que acaten las normas.